Hola a todos, Nicochasco aquí en un nuevo gameplay de Beyblade, Metal Fusion, Bakushinsu Snow. Vamos a entrarle, estábamos contra Kyocha. Exactamente, y hoy vamos a terminar esta serie. Se va a acabar, se acabó, de tutu finitu. ¿Qué estoy diciendo? Me estoy desconcentrando. Ahí tenemos los super efectos especiales. Hay mucho lag. Hay mucho lag. Termino esta batalla y voy a desaparecer el lag. Tengo otras cosas abiertas innecesariamente en la otra ventana. Ahí está, se fue. Bien. Hacemos desaparecer el lag ahí en 5, 4, 3, 2, el 1. No, no se dice. Ahora, sí. Ya estamos. Bien. Este va a ser el último video de la serie. A menos que aparezca un héroe sin capa. Un suscriptor que me diga. Cómo poder conectar el emulador de DS con el emulador de Wii. Para poder desbloquear al B-Killer. B-Killer es la única historia que me falta y se acaba este juego al 100%. También le agradezco que venga con el archivo ZAP con el personaje desbloqueado. Me cortó el tornado. Qué asco. Qué asco de mundo. Ahí vamos. Vuela. Y no se fue. Ahí que se mueve. Odio esa cámara. Vuela. Ahí vuelo. Se fue. Bien. Como decía. Necesito ese suscriptor que tenga el archivo ZAP. O la forma de conectar los emuladores. Así es. Yo. Vamos a entrar a la batalla contra Eggis. Me falta Eggis, Crow y Van. Solo eso y terminamos. ¿Cuánto durará el video? Más de 10 minutos probablemente. Ahí estamos. Goal Shoot. Igual yo estoy cantando victoria. Yo estoy pensando. Termino este gameplay y elimino el juego para siempre. Y no, me queda para hacer un video de curiosidades o de explicando los modos que tiene estos tres juegos. Explicando los tres juegos. Más. Vamos. Vamos. Uno. Dos. Shoot. Ay, miren donde me quede, pero, ay Dios mío, donde me quede, donde me quede, donde me quede, era la maniobra de Wyvern, como que se llama, Shield Crash, Shield Crash. Vamos contra Crow, siempre se tienen los mismos diálogos los personajes, y Takeru no nos dice nada, cayó de un meteorito y actúa como si fuese lo más normal del mundo. Me va con un poquito de lag, y ahí ya está, ya está justo. Es al principio de las batallas que es el lag, un poquito. Desde que cambié la configuración no lo puedo hacer bien. Quería que haga un golpe, no un salto. Ay, que no lo puedo sacar. No voy a salir, que así me salgo, pero no. No, 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 no lo toqué. No, 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 no lo toqué. Justo, justo, justo. Más justo que esto, no se podía hacer. Y ahora lo vamos a fulminar, verdad, con el overdrive. Si es que llego y si es que no se sale solo. Capaz que se entrega y bueno, y lo saco. Y se acaba Beyblade Burst también. Bueno, ya se acabó. Si, cuando estoy subiendo esto ya se acabó. Igual estoy subiendo esto con una semana de atras. Pero ya se acababa Beyblade por dos años hasta que saquen un nuevo sistema. No, no, aléjate, aléjate, aléjate. Ay, que no se fue, ay, que no se va. Ay, que no se va. Bueno, le hacemos el overdrive. Overdrive con Takeru. Takeru, sí, es Takeru. Ahí lo dice encima de, en la otra pantalla, en la pantalla de abajo, de abajo. Ahí lo tenemos, el efecto especial. Un super HD. Destruimos un planeta, destruimos a otro dios Júpiter. Y destruimos a ese meteorito que no se que es. Meteorito oscuro. Y volvemos al estadio. Esta maniobra no es exclusiva del Super. O sea, es la maniobra más fuerte de todos los juegos. Sin más. Cualquier Bey puede usarla. Pero hubiera estado lindo que se la pongan. A ver. Así que has conseguido llegar hasta el final. Te llegué a hacer. Vamos a entrar contra Van, no tenemos nada que decirle, pero bueno. Vamos a entrar. O sea, hay dos maniobras fuertes en el juego. Las que consumen tres líneas de espíritu. Que son el OB Drive y el Dark Stream. Y las tres consiguen un Crash Out instantáneo. Tornado, tornado, dije. Salió. Bien. Una batalla más. Solo eso. Voy a dejar el archivo .sav. De esta versión del juego. Y el juego lo voy a dejar en la descripción. Para descargar. Para que puedan jugar el juego entero. Así como lo tengo yo conseguido con todos los personajes desbloqueados. Salvo los que se obtienen por intercambio. Tornado. Pero van a tener la partida completa, digamos. Con todo desbloqueado. No salió. Me sacó a mi cara. O sea, no me voy a alcanzar una batalla más. Necesito otra más. Y espero que no me saque de nuevo. Porque si me saca voy a llorar mucho. Tornado. Vuela, vuela, vuela. No, no vuelo. Ay, que no se fue. Nooo. Perdí, he perdido. Aquí va el dark stream. ¿Dark stream era? Si. Caía en un agujero negro y venían un montón de chispitas así de engranaje girando a matarnos. Tornado. Injusticia. Mucho azul viene ahí. por ahí tirado. Dos, uno, cinco, SHOOT! No se desliza bien. Y no se va. No se desliza bien, no me está tomando los movimientos del cursor. Estoy clickeando con el mouse y no me los toma los golpes. Y no salió de nuevo. No, vamos a ver, tira eso. Ay, que no salió. Salte, ahora sí se salió. Por encima de los muros Quiero un Bakushin Susanoo O sea, quiero todo lo que estoy viendo en los videojuegos, lo estoy queriendo todo No, el Becerbrote no lo quiero Tiene piezas muy... Bueno, a ver, la punta me interesa Fuera de eso no me gusta Y el AI tampoco me gusta Ya juntó el espíritu nivel 3 Qué cochino que es ¿Cómo sé que juntó el espíritu nivel 3? Porque hizo el sonidito Ay, que no salió No, y no sale Y me lo va a hacer Quieroso No, no, sigo vivo Sigo en juego Ahí va el Star No, Star no Como era que se llamaba Dark Stream No, este no es el Dark Stream No es el Dark Stream esto Y me hizo Crash Out igual Cochino Degenerado Me hizo Crash Out porque me sacó demasiada vida Yo tenía muy poca vida Yo tenía muy poca vida Y él me sacó más de esa poca vida que yo tenía Y no sale Voy a perder Se ha juntado dos de energía de nuevo Y no sale Lo saqué Este era mi base Se acabó, se acabó la historia del juego Hasta que aparezca B-Killer se acabó Y nunca, nunca podremos luchar contra Ginga Esto ha sido todo el juego de Beyblade Metal Fusion en modo historia Tanto la versión de Counter-Leone, como de Cyber Pegasus, como de Bakushin Susanoo Que son las tres versiones que existen Y ya les digo, si alguien me quiere pasar el archivo ZAB o decirme cómo conectar los emuladores Se lo agradecería mucho Y les voy a dejar el link de descarga de este juego Más el archivo ZAB con todos los personajes desbloqueados en la descripción de este video Espero que les haya gustado y nos veremos en Disney en otro próximo video